Si tengo que dibujar esta foto, creo que lo primero que hago es un trapecio que me indique la posición del cuerpo, sobre todo. Eso sería lo primero. Bueno, y lo encajaría también de paso con la forma que tiene la foto, ¿no? O sea, que ese va a ser el marco, por ejemplo. Me lo imagino ahí, como un marco para acá. Ahora, trato de ubicar las cosas. Después, teniendo el trapecio, digo, tal vez con alguna figura geométrica como esta o un cilindro como para apoyar ahí el cuello. Y me imagino un círculo como para armar la cabeza, el remolino que se le arma. Bastante parecido al mío, el remolino ese. Ahí empezaría a unir, ¿no? Empezaría a unir el cuello. El cuello veo que tiene alguna forma un poco más orgánica. Empiezo a tirar líneas. Es un boceto, ¿no? Me concentro en que me quede exacto o que la línea me quede... O que de una sola línea ya conseguir todo el resultado. Acá tenemos el trapecio. Este sí es el músculo trapecio, el deltoides. Miren cómo se levanta ahí, ¿no? El deltoides es el músculo del hombro. Acá lo tenemos, pero por las perspectivas se ve más chico. Esta es la línea central, ¿no? La de la columna. Ahí miren cómo la columna también separa otro grupo de músculos y huesos, como el homóplato, ¿no? Que está por acá. Sí, algunos lunares que después en algún momento veremos. Pero este es el músculo deltoides, miren. Como tiene una forma caricaturesca de dibujarlo sería con tres óvalos, pero no es tan eso y eso es como una forma más geométrica. Trataría de la cabeza, hacer las zonas más planas. Esta línea de la cara, miren, sigue como la línea del cuello, ¿no? Solo que acá tiene como una... La ceja se levanta un poquitito. El pómulo también es circular. La parte de la boca también es circular, miren, como el pómulo. Y otro cuarto de círculo para hacer el mentón. La cabeza es un poco más redonda por encima. Acá ya se pone más plano, ¿no? En este ángulo. Y acá la oreja, para hacer las orejas van a la altura de... Donde yo hice el óvalo, ¿no? Terminé el óvalo, ahí y ahí, ¿no? Bueno, para respetar la inclinación, que es esta. Esta inclinación y el alto, ¿no? De las orejas, que es un medio óvalo. Una oreja y la otra, medio óvalo. Estén dentro de esa franja. Y ahí ya tendríamos la posición y el, bueno, el corte de pelo, que es... Llega hasta... Por acá. Approx, ¿no? Aproximadamente. Trataría de oscurecer. El rapado lo pueden simular con el lápiz así acostado y después los pelitos más largos. Ya inclinan el lápiz un poco más. Y listo. Bueno, ahí tienen el remolino, ¿no? Pueden dejar un espacio para la luz. Y van integrando después el pelo. Bueno, a ver qué corte de pelo les sale a ustedes. Sería interesante de ver. Ahí tenemos el rapado. Y también tenemos algo de sombra, ¿no? En este costado de la cara se ve algo de sombra. Inclinan el lápiz para hacer algunas sombras, por ejemplo, acá en los músculos. Algunas, nada más. Era como para hacer este ejercicio de poder encontrarle la vuelta con un boceto simple a una foto, una pose compleja. Nos vemos en el próximo video. Gracias. Bye.